El Hospital Tomas Uribe Uribe está realizando diferentes acciones para garantizar la salud de sus colaboradores y pacientes. Veamos qué ha implementado. En el mes de marzo en Colombia se comenzaron a aplicar medidas preventivas para proteger a la población del coronavirus, por lo que el Hospital Tomas Uribe Uribe comenzó a tomar cartas en el asunto. Gracias al proceso de certificación en calidad en el que estuvo, ya tenía diseñado unos protocolos de bioseguridad para la protección no solo del personal, sino del paciente. Además, se ha implementado nuevas medidas que también garanticen la salud. Y es así como nuestros funcionarios desde el principio gozan de toda la protección dependiendo del nivel donde están, por decir algo. Las personas que están en urgencia hoy tienen unas máscaras especiales con unos filtros de mucha mayor capacidad de protección que la que tienen las personas que están en segunda línea o en tercera línea, que algunos usamos, como usted me ve, tapabocas porque mi exposición no es la misma que las personas de urgencia. Y en ese sentido, pues aquí se han brindado absolutamente todas las medidas de seguridad que debe tener un médico, que debe tener un auxiliar, una enfermera en urgencias, que debe tener un auxiliar, un médico, un especialista en hospitalización, o que debe tener el personal administrativo. El hospital también hizo una compra de 100 mascarillas con las que también disminuirán costos con la compra de tapabocas N95, que al momento se encuentran escasos y con un alto precio. Además, el hospital también ha implementado jornadas de desinfección. Esto generó un cambio en todos los protocolos, y uno de esos protocolos ha sido la limpieza. Se hubo que reforzar, cambiar las medidas de limpieza, las formas de limpieza, los elementos, los detergentes, los desinfectantes, al principio eran los amonios, después era el alcohol. Bueno, en fin, esto han ido cambiando los protocolos y se han ido ajustando. Y yo creo que hoy tenemos en práctica uno de los mejores protocolos que han podido establecerse para el manejo de estas situaciones, en los consultorios donde se han atendido pacientes que han dado positivo, en las salas donde se manejan pacientes con sintomatología de COVID, en las salas donde inclusive no hay manejo de pacientes COVID, y aún en las áreas administrativas, en las áreas administrativas se hace una desinfección casi cada dos horas de los pisos, se hace una desinfección dos veces por semana, es activa hasta de las paredes, se tiene a las entradas las protecciones para desinfectar el calzado. Estas mascarillas, conocidas como 3M, tienen una duración aproximada de 300 horas para la atención de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Las medidas preventivas que se han adoptado le ha permitido al hospital enfrentar la pandemia y garantizar la salud. Ya la mascarilla como tal tiene una durabilidad más larga, lo que se hace es cambiar el filtro, cuando ya se haya cumplido las 300 horas lo reemplazamos por otro filtro nuevo.